Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de F.I.A.R. No sé exactamente ahora mismo, uy, vaya, vaya que cosas eh, digo no sé exactamente ahora mismo en que episodio estamos porque no llevo mucho la cuenta y de hecho estoy grabando de seguido al anterior episodio, pero bueno, vamos a continuar por aquí por donde vine, ya sabéis que en el anterior episodio pues permitimos como quien dice, permitimos como quien dice que se escapase Alicia Wade, hostia puta No tengo ningún arma buena contra esta mierda, me he quedado manchado No tengo ningún arma buena contra ese bicho, hostia puta, de susto me ha metido el cabronazo, hostia ¡Hostia! Corre, 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 corre ¿Cómo coño me voy a cargar yo a eso? Pero parece que no sabe subir por aquí, ¿no? O si, no, o si, bueno, ya veremos Hostia puta, menudo comienzo de episodio, joder Joder, bueno, vamos a parar con este arma, que supongo que irá bien, o eso espero El problema es que no sé dónde está, ¿dónde coño se ha metido este puto tío? Hay que estar por aquí abajo, ¿no? Hola Hola, hola ¿Qué tal? Bueno, no sé si le haré algo, o... No, sí, sí que le hago algo, sí que le hago algo, porque está... Están saliendo de chiquitas O sea, que supongo que sí que le estaré haciendo algo Igual no mucho ¡Ah! Ese muro no lo puedes romper, ¿eh? ¡Ja, ja! Por un segundo he pensado que iba a romper todos los muros Que se encontrase, pero por este muro no podías pasar, ¿eh? ¡Ja, ja! Bueno, no está mal Un poco de... O sea, pequeño susto que me he metido cuando ha aparecido Pero tampoco ha sido tan complicado A ver, no sé si ese mugrete lo podría haber pasado igual él Y por eso se ha quedado como pillado ahí, no lo sé ¿Se podemos pasar por aquí, por favor? No, digo otra vez, no, por favor Enfrentarme a el mayor enemigo de este juego Los tablones que no se rompen Bueno, voy guardando partida Pues eso, en el anterior episodio Permitimos que se escapase a Alicia Bueno, se escapase, es que no íbamos tras ella Pero bueno, queríamos rescatarla A Alicia Wade Pero ella decidió, pues Que mejor ir por su cuenta, ¿no? Lo típico, un montón de gente te está intentando matar Pues tú te vas por tu propia cuenta, ¿no? Es mucho más inteligente siempre No sé qué quedarme, si con este arma O con esa Hombre, esta que llevo ahora mismo está muy bien Porque mata a los enemigos de una Mientras que esa de ahí no los mata de una Por lo que me va a quedar de momento con esta Uy, hola No, de hecho, de hecho Lo que voy a hacer es Gastar las balas de este arma Uy, pues Bueno, los mata porque Cuando están distraídos los matas de una siempre Eso me he dado cuenta Que los pilles como los pilles Y les des de donde les des Si están distraídos Uy, he matado a los dos, ¿en serio? Con una ráfaga Uy, señor Pues, no lo sé Es un arma buena esta Entonces, me quedo con esta Que me gusta más Mola más Y, bueno, pues Una linterna Ahí estáis Os veo Espérate Quiero, quiero, quiero Es que me da rabia A ver, vamos a hacerlo otra vez Si veo que hay más enemigos Estabais ahí, ¿no? Sí, ya no estáis ¿Dónde os habéis metido? Cabrones ¿En serio? ¿De dónde están? Estaban allá, ¿no? Me ha parecido ver Una cabecita por ahí El problema es que yo por aquí Podré saltar Yo por ahí No creo que llegue, ¿eh? Llámame loco, pero Yo creo que no llego, ¿eh? Yo creo que no he llegado Estaba por culo Pues también he matado una ráfaga este, ¿eh? Este arma Yo pensaba que no, pero Ah, pues no Bueno, depende de cómo le ve, supongo Más enemigos ¿No? Vale Pues vamos a coger el arma lanzarrayos Ahí Y creo que voy a guardar la partida Hasta ahora no la he guardado nunca Por si pasa algo Pero creo que voy a guardar la partida Eh, no, cancelar ¿Cuál ha sido la última que he guardado? Esta O sea, la última La primera que he guardado Perdón, no la última Y porque Yo creo que no llego, ¿eh? De un salto allá No, no llego Eh, no sé Cómo pretende el juego que llegue, ¿eh? La cámara lenta control Te ayudará a salir de aprietos Sí, pero dudo mucho Que la cámara lenta Me ayude a salir de este aprieto, ¿eh? Lo dudo mucho ¿Cómo coño? No, es que No, es que Aquí hay algo que no estoy Utiliza un botiquín Estos consejos que me ponen No son muy útiles ¿Era mismo? No sé Muy bien Pero por aquí tampoco No, no, no Por aquí menos aún ¿Qué cojones? Igual me he dejado Me he quedado enganchado Algunas de estas puertas No, estaban cerradas las dos Pues no sé Hay que ir por aquí No hay más caminos Eso está claro Que me estoy Estoy perdiendo algo Y no lo sé Un momento En Half-Life Eh... Pero se me hace un poco ¿Por qué vas a hablar ahora de Half-Life, Gonzalo? Porque en Half-Life había unos saltos Pero, o sea El juego como tal No quería que utilizases esos saltos Pero podías explotar El... El retroceso que te generaban algunas armas Para hacer saltos más largos No era algo que fuese necesario en Half-Life Pero lo podías utilizar Pero entonces este arma No, este arma además no me da retraso No... No... Retraso, he dicho retroceso Creo que he dicho retraso Madre mía Retraso el que llevo yo Pues no sé Estoy un poco ahora mismo Como que no sé A ver O sea, lo importante es que esta ventana tiene O sea, tiene aquí un bordillo No, no es un bordillo Es un... Un madero Mientras que esta en cambio no tiene Por lo que en esta puedo saltar Pero claro, yo no quiero saltar O sea Si salto me mata Estamos en las mismas ¿Qué tengo que hacer? Algo estoy perdiéndome y no sé Me da mucha rabia cuando pasa eso Voy a dispararle a cosas A ver qué pasa Porque... A ver Si yo le disparo a algo de esto No Tampoco A ver Que igual sí que llegó el salto Hostia 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 En fin Hostia Si que llegaba en el puto salto El problema es que no sé saltar O no sé saltar bien Como quien dice Uy, hola ¿Qué tal? El problema es ese Que no sé saltar correctamente No que no se pudiese Ay señor Estoy viendo Muerto Uy Hola ¿No saben dónde estoy o qué pasa? O sea, los estoy matando sin que se den cuenta No creo Hola ¿Eso es algo? Ah no, eso es una chimenea Pues no sé Sigamos avanzando Vaya Retrasito El mío ¿Eh? No Mierda Anda, mira Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Si os fijáis Es que se ve muy chiquitito Pero a la derecha Justo en el punto de mira Un poquito A la derecha El punto de mira Te pone a la distancia A la que están los enemigos Curioso No me había fijado hasta ahora 20, 21, 26 metros Interesante De hecho, si apunto allá Mil metros Bueno, permíteme que difiera De que eso está a mil metros de distancia Permíteme un poco que dude Esto a 28 y eso de repente a mil metros Ahí Toma ya Bueno Pequeños fallos, ¿no? Como quien dice Lanzacohetes ¿Por qué me ponen un lanzacohetes? Si me ponen un lanzacohetes es porque De hecho lo voy a coger, ¿eh? Hombre Pues espérate Os dejo las Es que las escopetas Soy muy fan de las escopetas Ya lo sabéis Si me ponen un lanzacohetes Es por algo ¿Me va a aparecer un mecha? Bueno, ya me apareció antes uno, ¿no? Uy, vaya Qué cosas Ahí Perfecto Y me falta uno Eran tres Eran tres Ahí está Miraos qué chulos Cuando se ponen ahí a A disparar con el arma A una mano Qué chulos son Madre mía Pues nada Una sesión de rayos uva Especial para todos Uy, qué morenitos os habéis quedado Encima No solamente Os pone morenos Este rayo Estos rayos uva Sino que además También nos hace adelgazar Ese es el plan ideal Para verano Uy ¿Se ha movido algo? ¿Se ha movido algo? ¿O ha sido un ruido extraño? No sé Nada por aquí Compruebo todas las puertas Por si acaso estuviesen abiertas Pero en realidad Hasta ahora Todas las puertas que estaban cerradas Cerradas se han quedado No se podía abrir ninguna Bueno Munición Estos tíos en principio ¿Te he cogido a ti el arma? No sé si le he cogido a este Estos tíos tenían El arma que llevo ahora mismo O sea que en principio Efectivamente Deberían de dar una munición Genial Es un arma buenísima Oh Vaya Pues muy bien Según un portavoz gubernamental Un segundo helicóptero Se ha estrellado Esta vez En el Anteriormente otro Fue derribado Por un Al parer Perteneciente Al grupo terrorista Desconocido Que asaltó La sede de Armacamp Esta tarde Alrededor de las cuatro y media Aún no se ha determinado Uy Vaya Se me va el sonido Ni se sabe Si ha habido supervivientes Interesante Realmente Las noticias Que nos van contando En las radios Son un poco Absurdos Bueno Más que absurdas Redundantes ¿No? Porque no nos cuentan nada Que no sepamos O sea Nos cuentan cosas Que estamos viendo Que están pasando Pero bueno Está bien Está bien Creo que queda uno con vida Estoy casi seguro De que queda uno con vida Bueno Los tablones que ¿Los cargamos ya o no? Estoy casi seguro De que Me falta uno Estaba agachado Se ha levantado Y lo he perdido Igual lo he matado También sin querer No lo sé Yo creo que Por si acaso Andémonos con ojo Me encanta El colchón este Que hay aquí No sé si Lo ponen Para que no te quites vida Al caer O simplemente Uy Bueno Me he quedado Ay Gracias Uf Que agobia Que angustia Pero Otra vez me quedo Bugueado Bueno bugueado Pillado ahí No sé Soy muy alto Debo de ser muy grande En el juego Y no me cabe a la cabeza Es como en plan Me imagino No me cabe a la cabeza Bueno Soy muy grande O muy cabezón Una de las dos cosas Localizar el complejo industrial Rammelmeier Uy Hola Alicia ¿Qué tal? ¿Tienes alguien detrás? O me lo parece a mí Es ella A la que buscáis Huele muy bien O sea que la ha capturado ¿No? El Capullo de Paxton Pues no sé por qué No me sorprende La verdad Teniendo en cuenta La estupidez que ha hecho antes La tía esta Al irse por su cuenta Puta niña Sigo todavía Sin saber exactamente Qué tiene que ver La niña en todo esto ¿Dónde estás? Uf Era el cadáver de Alicia No sé si lo habéis fijado Pero se veía el cadáver de Alicia Ahí Pero bueno Era simplemente una Una aparición No sé cómo decirlo exactamente Bueno ya empezamos Ahora sí que empezamos ya Con las movidas extrañas ¿No? Ya Ya empezamos con las movidas extrañas Hola Uy Vaya La niña no quiere que Que vayamos para allá Lo único que se me ocurre Es que la niña sea El primer Prototipo Perdón El primer prototipo Ya no sería Uy Cuidado Esto exactamente No sé qué es esa cosa Que no sé Va a aparecer Esos demonios Que van a aparecer De vez en cuando No lo sé exactamente Pero bueno Lo único que se me ocurre Y hablo desde la ignorancia Porque no tengo ni puta idea Del juego Es que la niña sea El primer prototipo ¿No? Que Paxton fuese el segundo Y la niña fuese el primero No sé si será así De hecho No quiero que me lo digáis En los comentarios ¿No? Para no chafarme la sorpresa Pero me da La ligera sensación Bueno Lo que se me ocurre ¿No? Lo que pegaría En este caso Voy a ir por aquí A ver Si puedo Eso es Perfecto Cambio de zona Hoy empezamos Con los picores de nariz Situación El hombre punta de fiar Es decir Yo He eliminado a las tropas De replicantes Que intentaban asegurar El lugar del choque Del helicóptero Y se dirige ahora Al complejo industrial Rammelmayer Es probable Que Alicia Wade Haya sido capturada Por Paxton Fettel Es probable no Digo yo que sí Se desconoce su estado No responde a las señales Del transmisor Misión La prioridad es garantizar La seguridad de Alicia Y Harlan Wade Muy bien Pues vamos a continuar Uy Te agachaba Así He vivido el helicóptero Pero no lo he visto El satélite ha detectado Una gran movilización De enemigos Están por toda esa zona Ten mucho cuidado Qué raro No me sorprende No me sorprende tampoco Una gran movilización De enemigos Uh Uh Y esta tele Uh La niña ¿El qué? Que te devuelva Es la primera vez No, no No es la primera vez Que nos habla la niña Es cierto que antes Sí que nos había hablado Antes Al comienzo del juego También se dirigía A nosotros en una ocasión No me acuerdo Para decirnos el qué Pero sí que se había dirigido Antes a nosotros Devuélvemelo ¿El qué quiere que le devuelva? Uh Oh, vaya Pues a gusto que estoy yo aquí Charlando con la niña Y tienen que venir estos A tocar las narices ¿Eh? Madre mía Qué destrozos hace este arma ¿Eh? Os juro Que me gusta Mucho, mucho, mucho Uy ¿Qué es eso? Un camión Del cual van a salir Un montón de enemigos Pues ya está A tocar los huevos a otro Igual estoy abusando Un poco de este arma Ahora mismo Es que me gusta tanto Es que va tan bien Cuando son estos enemigos Normalillos Contra los otros Pues bueno Le cuesta un poco más ¿No? Pero como a todas las armas Realmente Uy Qué bien Chococrispies aquí De soldados Maravilloso Maravilloso Sigamos Bien Por aquí Vaya Para una vez que intento ir Siempre intentando yo Ir por las ventanas En este juego Pues para una vez que intento ir Por la puerta Justo la puerta está cerrada ¿No? Ya sabes que yo siempre Por inercia voy a las ventanas No sé por qué Pero Es verdad Bueno si oís algún grito Hostia Decía que si oís algún grito O algo Que no os extrañe Los vecinos Están tocando un poco Las narices Esa es la hora tonta La hora tonta De los vecinos Uy vaya Joder Matadme Matadme He perdido mucha vida Ahora mismo Eso es que me dejen Que me matasen Porque he perdido mucha vida No tenía que haber puesto ahí No sabía que Se iba a romper la puerta Y me he quedado En un fuego cruzado Horrible Así que mejor que me maten Y así al menos pues Podemos repetir esto Con un poco más de vida Lo único Lo único que me gustaría Que utilices Este arma que no tiene Es que no te puedes cargar A dos a la vez Que solamente te cargas a uno Ahora me he cargado a dos a la vez Me acabo de cargar a dos a la vez Wow es verdad Pues no sé Tendrás que darle justo El rayito A apuntarlo justo en medio No lo sé Muy bien De verdad Uy Vaya Ya empiezan a tocar Las narices estos Muerto Hostia Con este en principio Con este arma También me lo cargaba Más o menos rápido A ese enemigo ¿No? El problema es que no lo veo Ahí estás Joder Es que a quién se le ocurre Darle a ese mostrenco Un pedazo De lanzacohetes A quién se le ocurre De verdad Tú mueres No estás invitado a la fiesta Y me quedaría Un disparo En principio Me quedaría Si las cuentas No me salen mal Un disparo Me quedaría Para matar a ese de ahí ¿Sí lo he matado? Sí, creo que sí Muy bien Pues ahora A escopetazo limpio ¡Huepo! A escopetazo limpio Uy Vaya Igual Igual me lo he saltado Igual me lo he saltado ¿No? Al enemigo Me hace ilusión Siempre cargármelos Con la patada voladora Pero la mitad De las veces No los doy Uy, perdón Madre mía Cuánta armadura Me han dado Pero igual No me hubiese hecho falta Reiniciar esta parte Pensaba que me iba a ser Un poco más jodido Y demás Si no lo reiniciaba Porque me he quedado En el fuego cruzado Pero igual Con tanta armadura Y tanto todo Que me daban ahí Pues igual Tampoco hubiese sido necesario Y aquí más armadura No había Sí, de hecho Aquí la he cogido En el salto Y aquí más Madre Tampoco ha sido Para tanto esta zona O sea, a ver Y más botiquines Joder Y más armadura Si te posicionas bien Tampoco era un problema No sé por qué Me están dando tanto Ahora mismo Ni que hubiese sido Esto una pedazo De batalla tremenda Por cierto ¿Por dónde coño Continúo? ¿Por aquí? No Igual Espérate Ah, vale Hay que saltar Supongo, ¿no? Uy, el juego Ha salto al mismo Yo no le he dado O sea Es decir A ese salto Esa elevación Que ha hecho Hostia, cuidado Bueno, ya no ¿Qué? Me bloquean Por si acaso Soy como en plan Bueno, no llegas aquí arriba Pero aún así Te lo ponemos por si acaso Uy, hola ¿Puedo dispararte a ti? ¿Serías tan amable De dejarte Disparar? Le da perfecto Uy, es francotirador Igual no soy un francotirador Pero bueno Suma Venga, venga, venga Uy, hola ¿Qué tal? No te agaches No me hagáis la cobra Os digo cuando me hacen la cobra Ah, estaba por culo Me decís que esto No son poderes especiales Ni nada Que simplemente Son los reflejos ahí Increíbles del protagonista Pero bueno Detener el tiempo Bueno Detener el tiempo Durante O sea Detener el tiempo Relantizar todo Tanto tiempo Es Casi un superpoder ¿No? ¿Cómo que dice? Quiero decir que no estamos Uy, va Ya vale O sea Una cosa es Que tengamos los reflejos aumentados Y otra cosa es Que sea capaz de De moverme mucho más rápido Que los enemigos Venga ¿Qué? ¿Alguno más? ¿O ya os habéis cansado de venir? Espero que ya os hayáis cansado No sé ni por dónde estoy yendo La verdad Vale Perfecto Más enemigos Como si hubiese habido pocos De momento ¿Sabes? Como si hubiesen sido pocos A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Podré entrar ahí? Supongo Supongo de hecho Que hay que entrar ahí ¿No? Porque abajo hay algo Hombre Si me caigo Parece que no puedo Volver a subir ¿No? O sea Que más me vale no caerme No No, 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 no Ahí Perfecto ¿Qué tenemos por aquí? No sé qué pasaría Si te caes La verdad Porque no parecía Que hubiese una forma De subir En caso de caerte No sé Tendrás que cargar el juego Igual O igual había una escalera Yo que sé Al otro lado No lo sé A ver A ver Cuéntame ¿Qué más enemigos va a haber? Otra vez Bueno Pues mátate ya Mátate ya si eso Venga Mátate ya si es un poco más Ah, mira Si te caías Podrías subir por las cajas Perfecto Uy, la rueda Joder Joder Los replicantes estos ¿No? Tantas ganas tenéis de matarme Que acabáis suicidando Uy, qué grande es esto Aquí va a pasar algo Un momentito, eh Supongo que será por ahí Un momentito Que eche un vistazo A alguna mejora de vida Granadas Menos es nada Menos es nada No es que use mucho las granadas Pero para las cuatro veces que las uso Pues oye, me viene bien De hecho ahora en cuanto veo un enemigo Si hay varios intentaré usar una granada La situación en Auburn parece agravarse Poco después de que un helicóptero de ejército Se estrellase en el tejado de un hotel abandonado Se registraron enfrentamientos violentos en las cercanías La policía ha ampliado el cerco para incluir a Auburn Y ha empezado a evacuar a los residentes del distrito industrial Muy bien Pues sigamos avanzando Las noticias, como digo Nos cuentan un poco lo que ya sabemos Lo que está pasando Pero igualmente, pues bueno Se agradece, ¿no? Que te den ese detallito ahí Esa curiosidad A ver ¿Qué tenemos por aquí? Guardando Y os sigo pensando que Esta zona es bastante más tétrica Tétrica, perdón, no sé qué he dicho Tétrica Que la primera del juego Por lo que... Uy, hola No han visto No, granada no Ay, qué pesados con las granadas Por lo que supongo Con lo de... Respecto a lo tétrico Que es esto Que aquí empezarán a pasar cositas Más sobrenaturales, ¿no? Si cabe aún En relación un poco a la... A la niña esta A la... Niña de los peines Como se suele decir ¿Qué arma es esta? Me cago en vuestra vida ¿Sabes qué? ¡Cabum! No lo mataré, ¿verdad? No, creo que no lo había matado ¡Oh, mira! ¡Ay! 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 Ahí estamos Hace unos cuantos episodios Ya nos encontramos una vez Con una... Mejora también precisamente De... De reflejos Nos encontramos con una mejora de reflejos Que parecía inalcanzable Y... Uno de vosotros... Le acogí de hecho Haciendo un poco el tarzán Como quien dice Saltando como podía Y... Uno de vosotros me dijo en los comentarios Que en realidad Que no... Que no hacía falta Que me complicase Saltando O sea, me complicase la vida saltando Que se podía llegar ahí Mediante unas escaleras Supongo que aquí sería lo mismo, ¿no? Que yo me complico la vida Pillándolo ahí en modo tarzán ¡Qué pesados estáis, eh! Pero supongo que De algún modo se podrá llegar, ¿no? No, por aquí no se puede llegar No sé De hecho hay un botiquín ahí Bueno, tampoco... Pues sí, sí, me hace... Uy, mi vida ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Cuándo me han quitado tanto esta gente? Mira, por aquí Supongo que llegaré De nuevo yo he intentado hacer El tarzán Cuando... Efectivamente Por aquí Perfectamente se puede llegar No hace falta complicarse la vida Cómo me gusta complicarme la vida Cómo me gusta ¿Munición o algo? No No sé muy bien si hay que ir por ahí abajo Bueno, ¿verdad? Por aquí arriba, supongo Que abajo había un hueco Pero creo que me llevó a un sitio Donde ya estábamos Por cierto, aquí sigo con el lanzacoh... ¿Esto es el lanzacohetes? ¿Qué es? ¿Esto qué? ¿Esto es el lanzacohetes? No, este arma... ¡Hostia! Este arma es nueva Yo pensaba que había cogido el lanzacohetes Y no es el lanzacohetes Me la voy a quedar, ¿eh? Aunque ese arma también me gusta mucho Pero me la voy a quedar Y bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Por abajo entonces? Ay, me dejas... Pues nada Quería saltar No quería coger la escalera Pero bueno, el juego dice Pues no No te dejo Por aquí igual Vale, pensaba que esto me llevaba A un sitio donde ya habíamos estado Pero no Con cuidadito No te rompas la crisma, Gonzalo Un momento Ahora bajaremos ¿Qué hay por aquí? Eso se va a abrir Tiene una pinta de que se va a abrir No te lo puedes ni imaginar No hace más que ponerme pistolas por aquí Realmente son tan buenas las pistolas Como para que me las recomienden tanto Y me las pongan... Me las han puesto ahí un montón de veces, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Abrimos o no abrimos? Que sé que alguien tiene que ver detrás De hecho ¿Podré verlo? No, porque están tintados los cristales Esas puertas se van a abrir Hombre ¿O no? Bueno, igual tenemos que volver más adelante por ahí No lo sé Uy, mira ¿En serio se ha agachado? ¿En serio justamente se ha agachado? ¿Cuándo he ido a disparar? Qué puta casualidad, macho ¿Qué hago en la leche? A ver ¡Hostia! Mira, hora de probar el nuevo arma A ver qué tal va Hola, amigo ¡Bien va! Uy, vaya Es como lanzagranadas, ¿no? Por lo que veo Por la onda expansiva que tienen estos proyectiles Supongo que son como granadas ¿Y te mueres y eso? Tampoco Tampoco me ha gustado mucho, eh La verdad La estabilidad es un poco cuestionable ¿Estás ahí? Muerto Y... No Creo que queda uno con vida Ah, no Es este que acaba de matar Joder, pues sí que se ha dado prisa para llegar hasta aquí Juraría que estaba más atrás No pasa nada Un poquito de vida Perfecto Hace mucho que no me encuentro una mejora de vida Posiblemente, voy a decir Espero no haberme dejado ninguna Pero posiblemente me habré dejado Más de una Estoy casi seguro Casi, casi seguro estoy ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! Vale Digo La niña, ¿no? Haciendo de las suyas Pues no No es la niña haciendo de las suyas Es un puto gordo haciendo de las suyas ¿Qué? ¡Hoy va! ¡Hoy va! Vaya, ¿eh? Vaya, hemos tenido aquí Un problema técnico Igual hubiese estado bien Apuntar, ¿no? O sea, apuntar dentro de la casa O dentro de la casa Dentro de la ventana En lugar de Comerme la explosión Directamente ¿Dónde coño se ha metido el puto? ¿Dónde te has metido? ¿Por dónde va a salir? Míralo Bueno, lo bueno es que el enemigo este Al menos me ha dicho ¿Dónde está La continuación, ¿no? De esa sala A ver ¡A saco, Paco! ¡Abre la boca! ¡Joder, madre, madre! Que lo tiramos y todo, ¿eh? Que no se ha muerto ¡Hijo de puta! No, muere tú ¡Ay, que me estaban disparando! Y todo Y no me he dado cuenta No, con la tontería Al hacer estas filipolleces ¡Uy, que vale, ¿no? Al final voy perdiendo vida Voy perdiendo vida Y a la larga Pues eso me va A costar Caro, ¿no? Como quien dice No, pero tampoco Vamos tan mal de vida realmente O sea, más que de vida De botiquinas, ¿no? Hay que dejar ese arma Porque para dos balas Que me quedan Pues mejor Cojo esta Que supongo que el de arriba El gordote de arriba También tenía esta, ¿no? Me ha parecido ver Me viene un estornudo ¡Ay, joder! Perdón Este ha sido con fuerza, ¿eh? Este ha sido con fuerza Este estornudo ¡Madre mía! ¿Qué tenemos por aquí? Armadura Perfecto Y esto debería llevarnos A la casita Bueno, casita Que fuese esto de aquí Perfecto ¿Qué es más esta? Ah, la de rayos Justo Mira, justo la que acabo de dejar Pues vaya, vaya, ¿eh? Vaya, qué bien Bueno, pasan Hemos perdido dos de munición ahí Pero tampoco También eres No, tú eres un lanzacohetes No, no, no No quiero lanzacohetes De hecho, voy a dejar Esto y coger lanzacohetes Eso es Pensaba que había alguien aquí ¿Y aquí? ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? De hecho, me voy a poner No, de hecho Ahí va Y la patada Yo quería hacer una patada A mí me han engañado Ahí va Sí, luego cuando ya está puesto ¿Sabes? Porque el prota es así de chulo Muy bien Pues sigamos avanzando Oh, oh ¿Qué pasa? Hola ¿Hola? Está cerca Su presencia aquí es fuerte Es que No llego a entender del todo Si las apariciones estas que vemos del tal Paxton Fettel ¿Es realmente él? O sea, no sé Porque antes nos hemos encontrado también con Paxton Cuando se estaba llevando a Alice Pero Parecía completamente diferente, ¿no? Ahora es enigmático Antes era amenazante Una linterna Oh, vaya Ese cristal no se rompe Todos los putos cristales de este juego se rompen Pero ese no Bueno, miento Todos no se rompen Sí que es cierto que todos no se rompen Uy, mira Otros son todos diferentes Lo que me gusta es que las Uy, de hecho este no muere de una Los modelos de los enemigos van variando bastante Uy, 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 uy Y estos tíos que Que no me han dado, pero Si me llega a dar Tiene pinta de que me destrozaba un poquito A ver Bueno, bueno, bueno Y todas estas armas A ver, hagamos un poco recuento De cómo vamos Antes de acabar el episodio Que lo dejaremos ya por aquí Eh... Tengo el lanzacohetes con 15 ¿Qué armas tenemos aquí? ¿Esto es un subfusión? No, este es el penetrador No ¿Vale? Es el pequeñico Uy, vaya Ah, que eran dos iguales Vale No, no, pues me quedo Me quedo con el lanzacohetes entonces Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? ¿Vosotros qué arma tenéis? Ah, la de partícula Ah, no ¿La vuestra cuál es? Cañón de repetición Este también es un arma nueva A ver Ah, vale Es el que hemos utilizado antes Pues me voy a quedar con esta, ¿no? Que supongo que Esta tenía 15 25 llevo ahora con esta Y esta me dará en principio Debería darme otros 25 Pues no, me da 10 Vaya Vaya, eh Vaya Pero sí Me quedo con este lanzagranadas Pues bueno Lo vamos a dejar aquí mismo Que parece que Esta zona está un poco calmada Como quien dice Uy Bug de texturas O no O simplemente es una Luz que parpadea Que también puede ser No tiene por qué ser un bug Todo lo que veamos, ¿no? Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Que llevamos ya 34 minutitos Así que muchas gracias Por haber visto el episodio Espero que os haya gustado Sed felices Y nos vemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video